Bueno, y esta noche aprovechando el buen tiempo nos podemos ir de museos. Venga, pues nos vamos de museos porque hoy se celebra la noche de los museos previa al Día Internacional de los Museos, que se celebrará el lunes. En toda Europa se suman más de 2.000 los museos que están participando en esta iniciativa. Y en España, pues claro, el Prado es la referencia. Carolina Avellán, muy buenas noches, hola. Buenas noches, pues normalmente a estas horas el museo suele estar cerrado, pero ahora mismo la gente sigue entrando. El Prado tiene hoy un horario especial, estará abierto hasta la una de la madrugada, aunque si ustedes piensan pasar por aquí, no lo dejen para el último minuto, porque la entrada de visitantes se permitirá hasta las 12 y media. Además, el museo esta noche es gratuito. Eso sí, no se podrán visitar todas las salas, solo algunas de ellas. Por ejemplo, la Sala Velázquez, la Sala del Retrato Borbónico, la exposición temporal La Bella Durmiente y la sala donde se expone la obra invitada del Prado, la Magdalena Penitente. Esto en Madrid, la iniciativa nació en Francia hace ya algunos años y por eso Francia es el país que más museos abre. Estamos a las puertas del Louvre, en París. Allí, Inma Ruiz, buenas noches. Hola, buenas noches. Las paredes del Louvre han visto mucho. Para empezar, 8 millones y medio de visitantes al año, 300.000 de ellos españoles. Pero a tanta gente y hasta ahora, muy pocas veces, una vez al año solamente. Y hoy es una de esas noches en las que los que están aquí esperando cola podrán mirar a los ojos de la Yoconda en la noche. Un privilegio que muy pocos han tenido a lo largo de la historia. Esta magia se romperá como en los cuentos, a medianoche, cuando todos los museos franceses cerrarán sus puertas. Aquí van a abrir en total unos 1.100 museos, prácticamente la mitad de los que van a abrir en toda Europa. Y es que aquí, el año pasado ya tuvo una acogida de un millón y medio de visitantes. Muchos de ellos, seguro, ya están aquí.